Muy buenas androides, bienvenidos a un nuevo vídeo, como siempre soy Francisco Ruiz, alias arroba Paco Mola y hoy tienes que estar muy atento si tienes un canal de Twitch, ya que te voy a enseñar a configurar las alertas de Twitch y estarás pensando, pero Paco, a estas alturas, ¿configurar las alertas de Twitch? Sí, Twitch ha sacado una nueva opción dentro del panel de creadores para que podamos configurar las alertas directamente desde nuestro panel de creadores sin tener que recurrir a ningún servicio de externo, ningún bot externo, StreamElement, StreamLabs, ningún tipo de bot rigs, ningún tipo de bot Es una opción muy buena, una opción esperada, anunciada, que por fin ha llegado y que mucha gente no sabe que está Es por eso mismo que te voy a enseñar todo lo relacionado con las alertas de Twitch en esta nueva versión incorporada en el panel de creadores de la propia plataforma morada Así que ya sabes, si quieres saber cómo configurar las alertas de una manera original en la cual puedes modificarlo tú todo y tomar el control de todo pues entonces te recomiendo que no te pierdas detalle del siguiente vídeo Bueno, pues bien, tal y como les he comentado en la entrada del vídeo voy a intentar hacer este vídeo lo más corto posible ¿Vale? Pero sin ser tacaño ¿Vale? No vamos a quitar el minutaje al vídeo sin que se entienda lo que se quiere explicar ¿Vale? Vamos a hacer todo el proceso con una alerta dentro del panel de control de Twitch y después intentaremos más o menos por arriba y probar las alertas y bueno, hacer todo lo necesario para que entendáis la nueva opción de alertas que seguramente a lo mejor ni la habéis visto en el panel de creadores de Twitch pero sí, ya está ahí ¿Vale? Venga, vamos a hacer una transición, vamos a compartir la pantalla y lo que vamos a hacer es abrir el navegador que uses y como veis yo ya tengo aquí logreada mi cuenta de Twitch lo podemos saber ¿Por qué? Porque aquí está mi foto de perfil ¿Vale? Porque esta es mi cuenta de Twitch Estoy en el panel de creador ¿Vale? Panel de control de creador, como podéis ver aquí arriba lo estoy enfocando con el ratón y bueno, estoy en el gestor del stream donde normalmente controlas el stream, ves los comentarios ves el feed de actividades y bueno, aquí puedes hacer las encuestas puedes iniciar una predicción, etcétera, etcétera ¿Vale? Bueno, pues justo debajo del gestor del stream que está ahí marcado en lila como podéis ver, aquí lo voy a poner vamos a marcar alertas ¿Vale? Le damos ahí y veis que está alertas Nueva opción de alertas ¿Vale? Vamos a quitar el zoom Hostia, lo he hecho de... Lo he hecho... He hecho un zoom muy raro hoy, eh He hecho un zoom muy raro Vamos a hacer el zoom bien, mira Vamos a hacer el zoom bien Ahí está, ahí está Opción de alertas, es lo que vamos a marcar ¿Vale? Bueno, ponemos la opción de alerta y dentro de la opción de alertas nos sale nos sale este cuadrito ¿Vale? Vamos a poner esto centradito más o menos nos sale este cuadrito, ¿Vale? donde pone crear grupo de alertas grupo de alertas utilizados uno de diez tenemos aquí este que pone bleed purple este es el que vamos a activar con este botoncito ¿Vale? y desde aquí vamos a editar las alertas ¿Vale? Vamos a ya aprovecharnos de las alertas que que tiene Twitch ¿Vale? Pero podemos configurarlo a nuestra manera Bueno, ahí veis que la primera alerta que sale marcada es la de nuevo seguidor o sea, lo más fácil los nuevos seguidores los que se puede conseguir relativamente más rápido ya que no tienen que pagar ni tienen que hacer nada ¿Vale? Pues bueno, pues aquí estaría eh... vista previa de la alerta le das y voy a poner el audio del escritorio para que se escuche le damos ¿Vale? la alerta es la del corazón más abajo acaba de seguirte Molu ¿Vale? es una alerta de prueba la del corazón es una imagen predefinida de Twitch que tú la puedes cambiar dentro de la biblioteca y el sonido lo he cambiado ¿Vale? también tienes sonidos predefinidos aunque puedes buscarte los tuyos propios para hacer más personalizado tu canal ¿Vale? Mira, dentro de cada alerta de estas por ejemplo aquí estamos en seguimientos ¿Vale? seguimientos aquí tenemos la variante pues nuevo seguidor ¿Vale? tenemos aquí a la derecha las cosas que podemos hacer dentro de esa alerta bueno, ajustes generales pues nuevo seguidor nombre de la variante condición de alerta cualquier nuevo seguidor de tu canal correcto duración la duración que va a durar esta alerta pues yo lo he puesto bueno, por defecto viene puesto en 10 segundos si quieres tienes más conocimientos de HTML o CSS puedes personalizarlo totalmente con lenguaje HTML o CSS animaciones el segundo pues bueno animación de inicio un segundo y animación de cierre un segundo yo lo dejo tal y como está ¿Vale? cerramos esta primera parte y dentro de diseño pues nos podemos encontrar como va a ser el diseño de la alerta todo esto lo puedes probar esta sería centrada con la letra abajo como podéis ver en el dibujo este sería centrada con la letra arriba esta sería modo tarjeta modo tarjeta con la letra ¿Vale? cambia solo la letra a un lado o al otro desde izquierda y esta sería solo la letra encima del emote a mí me gusta así ¿Vale? así que la dejo así y el fondo lo podéis cambiar por defecto si no lo tocáis queda transparente y queda muy muy guapo ¿Vale? quedaría transparente y esta zona aquí gris queda muy chulo o sea que yo no os aconsejo que cambiéis el color de fondo pero esto va a depender siempre de vosotros y bueno el espacio de relleno y el espacio ¿Vale? tenemos si queréis las esquinas rondeadas esto es para cuando ya tienen fondo y si queréis que haga sombra ¿Vale? todo esto lo vais a poder ver la vista previa de la alerta ¿Vale? le voy a quitar lo de la sombra cierro lo de diseño al final lo que vais a tocar siempre es lo de aquí imagen y sonido ¿Vale? le damos imagen y sonido imagen de la alerta y aquí podéis mirar ver la imagen que hay de la alerta ¿Le dais? y esta es la imagen que hay predefinida de la alerta no predefinida esta la he elegido yo normalmente el nuevo seguidor os va a aparecer un corazón lila pero a mí no me gusta porque con el fondo que yo tengo me quedaba me quedaba solapado ¿Vale? ¿Qué podéis hacer? subir un archivo propio cualquier archivo cuando le dais aquí a subir archivo se os va a vuestro a vuestro ordenador a vuestro explorador y podéis subir cualquier archivo que sea jpg gif png web pm mp4 cualquier tipo de archivo que ya hayáis preparado preferiblemente gif pues lo subiría gif o mp4 lo subes y ya está si es gif es mejor porque se va repitiendo ¿Vale? y si es mp4 pues tiene que tener la duración que le has puesto para que quede bien ¿Vale? todo eso va a estar a vuestro a vuestro parecer por aquí podemos poner la escala y el volumen de esa alerta ¿Vale? porque si es un vídeo que tiene volumen que tiene audio le podemos controlar desde aquí el volumen ¿Vale? ¿Que quieres subir tu propio archivo? o sea ¿Que quieres mirar la biblioteca de imágenes de Twitch? ponés aquí biblioteca de imágenes todas estas que tiene en el Play ¿Vale? son imágenes o que ha subido esta la he subido yo ¿Vale? simplemente se le doy aquí ¿Vale? esta imagen la he subido yo si yo quisiera ahora utilizarla ¿Vale? esta la voy a eliminar porque no la estoy utilizando él la ha subido de prueba ¿Vale? todas estas que tienes aquí son para probar las puedes probar ahí la veis le das y dices ostras a ver cuál me gusta ¿Veis? esta es la que he puesto como follow las alertas pues vas pasando página y debajo te pone más o menos para que están pesadas por ejemplo esta es para un array esta de aquí la de los paracaídas cayendo como mucha gente llegando a tu canal por aquí tenemos para una donación anónima un regalo anónimo esta de aquí por ejemplo ¿Vale? y veis son todos web PM que pesan muy poquito son muy ágiles y bueno si te vas ya para la parte del final tenemos las más clásicas ¿Vale? para la parte a partir de la página 5 tenemos las más clásicas esta de los fuegos artificiales que donde ves dándole aquí a este botoncito ya simplemente vas a añadir la alerta ¿Vale? bueno una vez tengas la alerta que tú quieres yo he elegido la del corazón pues aquí y el sonido he elegido ese que habéis escuchado pues aquí le vais a dar el volumen al sonido lo he puesto al 43% y muy importante ya tenemos nuestra primera alerta que sería para un nuevo seguidor ¿Vale? podéis poner variantes ahora os enseñaré lo que significa lo de las variantes pero bueno el nuevo seguidor simplemente es esta es la más sencilla de todas aquí simplemente tenéis que darle a copiar ¿Vale? y os tenéis que ir a OBS ¿Vale? lo voy a poner por aquí ahora se nos va a volver loco se va a ver ahí vale aquí tenemos el OBS ponéis tenéis que crear una nueva una nueva escena ¿Vale? veis aquí que pone alertas Twitch directos pues bueno esto se crea dándole aquí al más ¿Vale? escena de navegador y aquí ponéis el título alertas Twitch o lo que os dé la gana le dais a aceptar y pegáis esto que os he puesto ¿Vale? le dais aquí a aceptar ¿Vale? y aquí tenéis que pegar la la URL de origen del navegador que os pone en la parte de abajo que hemos copiado y la la medida la podemos dejar como nos dé la gana yo lo dejo por defecto 800x600 y bueno si quieres controlar el audio vía OBS le puedes dar para tener un mayor control por si suena muy fuerte o por si suena demasiado flojo ¿Vale? yo lo voy a cancelar y voy a eliminar esta entrada dándole a suprimir y bueno esta es la esta es la alerta que yo he creado ahora después las probaremos y veréis como salen aquí en la pantalla ¿Vale? bueno una vez tengas creado esa alerta después simplemente la tienes que voy a poner de nuevo OBS aquí simplemente esta alerta le tienes que dar al botón derecho y copiar y pegar en todas las escenas que sean de Twitch juego Twitch visionar etcétera etcétera todas estas alertas te vas y le das a pegar por ejemplo aquí yo Twitch que sería esta imagen de aquí en donde salgo yo para tener la completa por ahí doy al botón derecho aquí en fuentes y le doy a pegar referencia ¿Vale? y ahí está alertas Twitch el juego Twitch cuando estoy jugando pues le doy aquí pegar referencia ¿Vale? eso en todas las alertas o sea en todas en todas las fuentes todas las escenas que sean de Twitch o que tú vayas a utilizar en Twitch ¿Vale? ya los Twitch mira ya que estoy puesto lo estoy haciendo en todo las alertas de sorteo para que en los sorteos también me salgan las alertas para que cuando estamos en la ruleta afortunada que está de moda también me salgan las alertas le doy a pegar como referencia cuando está pausado también tiene que salir la alerta si alguien si alguien sigue al canal lógicamente y ahí estamos ya la he puesto en todas ¿Vale? bueno voy a quitar el OBS y vamos a seguir explicando ya tenemos nuestra alerta de 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 nuevo seguidor ¿Vale? vamos a probarla de nuevo Habéis visto que yo he puesto un sonido de chiquito de calzada no tengáis problema con los sonidos sonidos cortitos ¿Vale? igual que si haces un GIF o una imagen MP4 que sean cortitos y el propio Twitch cuando le subes la imagen o le subes el vídeo o le subes el audio te lo escanea y te dice si tiene si vas a tener problemas con derechos de autor ¿Vale? no te dejas subirlo ¿Vale? te dice que ese audio o que ese vídeo tiene derechos de autor bueno seguimos en esta parte la dejamos aquí abierta cuando hacemos cualquier cosa le damos aquí arriba al botón de guardar cambios y ahora nos vamos a la opción de suscripciones ¿Vale? esta de seguimiento la podemos cerrar para no liarnos y nos vamos a la siguiente suscripciones y aquí nos van a salir tres por defecto en esa en esas alertas nos van a salir tres por defecto aquí tenemos aquí tenemos resuscripción al menos dos meses tenemos nuevo suscriptor y tenemos suscriptor a Prime ¿Vale? aquí podéis hacer lo mismo podéis poner la imagen que os dé la gana en cada uno y el sonido que os dé la gana vamos a ver lo que he hecho yo por ejemplo suscripción a Prime he dejado esto ¿Por qué? porque es el símbolo del Prime entonces cuando te sale en pantalla y tú lo ves ya sabes que la suscripción que te ha llegado es de Prime y es muy útil ¿Vale? y el sonido que he puesto vamos a ver no sé si lo he cambiado no me acuerdo ahora mismo vamos a darle vista previa de la alerta mira un sonido para que te entere de la alerta que no moleste demasiado y bueno ahí está Jack acaba de suscribirse a Twitch Prime te lo explica perfectamente pero bueno simplemente con ese sonido ya te vas a enterar tú lo vas a identificar sin tener que verlo porque normalmente estás jugando un juego tú no ves la alerta ¿Vale? pero sí que escuchas el sonido bueno ese sonido yo lo voy a identificar ya con el Prime por ejemplo un nuevo suscriptor le vamos a dar mira me ha gustado este que venía por defecto y lo he dejado nuevo suscriptor ¿Vale? un tío que llega nuevo al canal y se suscribe nuevamente ¿Vale? no es un tío que ya ha estado suscrito ¿Vale? y se ha desuscrito y se vuelve a suscribir no, no este es la primera vez que se suscribe pues bueno abajo te pone Jacks acaba de suscribirse el nombre del suscriptor y vamos a probar aquí sí que le cambio el sonido y le he puesto el típico grito del chiquito de la calzada ese que hacía ¿Vale? ¿Cómo? no puedo pues le he puesto ese grito pues yo también lo voy a identificar ¿Vale? cuando suene ese grito yo simplemente estando jugando en el juego leyendo los comentarios ya me va ya voy a identificar ese grito y lo voy a diferenciar con el del Prime ¿Vale? ese grito me va a significar que es un nuevo suscriptor un tío que llega nuevo ¿Vale? resuscriptor los que ya han estado suscritos y se vuelven a suscribir ¿Vale? van renovando por ejemplo ahí te pone abajo Tyler acaba de suscribirse durante 26 meses y vamos a probar a ver si aquí he cambiado la alerta vista previa de la alerta bueno y le ha dejado el mismo aspecto que el Prime aquí tenemos un conflicto ¿Por qué? porque si le doy la vista previa de la alerta me voy a equivocar y no voy a saber si es un tío que ya se ha suscrito un montón de veces ¿Vale? a no ser que vea la alerta o si es del Prime ¿Cómo voy a solucionar esto? Pues mira esta de las estrellitas vamos a cambiar el sonido y así veis como se cambia vamos a la biblioteca de sonidos me voy a ir a la última página que es donde están los sonidos del 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 Twitch y vamos a probarlos mira voy a dejar este y ya así simplemente clico ahí y le doy añadir a la alerta me acuerdo de guardar los cambios y ahora pruebo la alerta perfectamente estrellitas ese que se distingue de este ahora puedo distinguir cuando es de Prime o cuando es alguien que se ha resuscrito ¿Vale? yo aparte de esto tengo las alertas de Launch Tools que me sale ahí una cortina que tapa toda la pantalla que es súper espectacular ya os la explicaré como ponerlas en otros vídeos si me lo pedís ¿Vale? es una alerta que tapa toda la pantalla hace ¡Bum! una cortina sale un puño ¡Pum! un montón de fuegos artificiales el nombre es grande tapando toda la pantalla es guapísimo ¿Vale? si queréis eso me lo dejáis en los comentarios y dejáis ahí un montón de likes y me decís oye ¿qué es eso de Launch Tools? y yo os lo explico ¿Vale? ya tenemos ahí las tres posibles suscripciones lo cerramos y vamos a cheering ¿Vale? a los bits cualquier si ves que me pongo encima se han enviado cheers por al menos un bit le damos ¿Vale? y aquí tenemos datos aquí sí que nos interesa ir a ajustes generales ¿Vale? mínimo de cheers enviado un bit ¿Vale? a partir de un bit ya va a salir esta alerta ¿Vale? si creéis que un bit es muy poco pues ponéis yo que sé a partir de 10 bits que salga la alerta la alerta de que te han donado un bit en actividades en el feed de actividades te va a salir igual y lo vas a poder agradecer pero para que salga en pantalla ¿Vale? y salga ya con su sonido pues vamos a ponerle mínimo 10 bits ¿Vale? cerramos ajustes generales y nos vamos aquí está la imagen que he puesto y abajo está el sonido vamos a probarlo aquí he puesto yo para diferenciar de que alguien me está donando bits la imagen o sea el sonido de los autos de choque los clásicos cuando ya empieza los autos de choque cuando ya empieza la partida va a decir cuando ya empieza la marcha digamos pues venga pues esa es la que yo he puesto y bueno aquí podéis poner variantes ¿Vale? si queréis poner algo más sencillo por ejemplo algo más sencillo por ejemplo para cuando te dan un bit que también salga pues mira le dais aquí nueva variante ¿Vale? vamos a abordar primero los cambios lógicamente siempre te lo va a pedir cuando vas a hacer algo ¿Eh? y nueva variante ¿Vale? esta es la que ya teníamos nueva variante pues como veis sale otra imagen ya ¿Vale? vamos a probarla Maxar acaba de usar 21 bits ¿Vale? vámonos a la parte de ajustes generales y vamos a dejar aquí un bit ¿Vale? entonces en el momento de que alguien te doy un bit pues va a salir esta alerta pero como la música me va a confundir con la del prime ¿Vale? y no quiero que me confunda pues me voy a ir aquí a la biblioteca de sonidos no a la biblioteca de sonidos perdona y no vamos a ir aquí al final y vamos a poner otra vamos a vamos a vamos a poner otra que no sea muy que no sea muy escandalosa vamos a dejar esa añadir a la alerta le vamos a guardar y ahí tendríamos ya completo o sea a partir de 10 chill saldría esta de aquí ¿Vale? y un chill saldría esta de aquí ¿Vale? vamos a mirar que no haya ningún conflicto espérate que lo lea bien y pone aquí bits un bit ¿Vale? un bit saldría esa alerta y más de 10 bits saldría esta alerta ¿Vale? eso serían las variantes te lo pone muy fácil ¿Eh? RAID pues con RAID lo mismo nuevo RAID le damos y aquí podemos configurar nuevo RAID apto para RAID con al menos 10 espectadores normalmente te va a poner aquí 1 ¿Vale? pero para que no esté toda la gente dándote la RAID con un seguidor solo o sea abriendo su directo o sea haciéndote hosting digamos pues pones 10 y entonces saldrá cuando pones 10 igualmente cuando alguien te haga hosting con un solo seguidor te va a salir en el feed de actividad y se lo vas a poder agradecer pero el RAID esta imagen que he dejado de los paracaidistas que está integrada en la biblioteca de Twitch pues que menos sean que al menos sean 10 espectadores ¿Vale? ¿Qué más? Organización benéfica trenes del hip y ruletas o sea metas del creador ¿Qué coño ruletas? se me va a la olla ¿Vale? Pues en metas del creador por ejemplo este es interesante metas por ejemplo nueva meta alcanzada aquí puedes poner ¿Vale? nueva meta alcanzada del título y aquí puedes elegir nueva meta alcanzada o cuando inicias una meta para que la alerta sea cuando inicias una meta que la alerta salga en tu directo o cuando ya la has alcanzado lo más normal es que lo pongas cuando ya la has alcanzado es lo que yo pienso tipo de meta cualquiera si le das aquí puedes cambiarlo por suscripciones por puntos de suscripciones por organización benéfica por suscriptores seguidores o suscripciones ¿Vale? cualquier meta duración de la alerta 10 segundos y bueno por lo mismo de antes te vas abajo y eliges la alerta que quieras vamos a probarla para que la veáis la que yo he elegido y lo mismo tenemos conflicto con el sonido de la meta ¿Vale? pues yo me voy a ir aquí a subir archivo ¿Vale? para cambiarlo y en la meta voy a poner este de mi amigo Marquitos ¿Vale? mi amigo Marquitos que era un pedazo crack nos reíamos con él un montón le doy aquí a guardar cambios y cuando alcance una meta pues me va a salir esto ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Qué grande que era Marcos! ¡Qué grande que era Marcos! Y ahí lo veis meta de seguidores empezada ¿Vale? En teoría tiene que salir alcanzada ¿No? Lo he puesto en alcanzada creo vamos a verlo meta alcanzada ¿Vale? Pues saldría meta alcanzada no hay ningún tipo de problema ¿Vale? Esto simplemente es una alerta de prueba ¿Vale? Ahora queréis ver cómo queda en OBS pues bueno pues vamos a hacer una cosa me voy a poner por ejemplo este de stream acabado ahí lo estáis viendo stream terminado y vamos a ver cómo quedarían las alertas sin necesidad de ninguna web ¿Vale? simplemente las que hemos puesto a través de a través de Twitch nos vamos y vamos a mandar la primera alerta de prueba ¿Vale? la de seguimientos me pongo encima mando alerta de prueba al programa de a ver Vito acaba de seguirte de Paco mola cómo sale perfectamente la alerta de prueba vamos a ver la de suscripciones que recordad que tenemos 3 ¿Vale? suscripción de Prime me parece que es esta vamos a darle le damos a enviar alerta de prueba vale esa es la de acaba de suscribirse durante la de multisuscriptor o sea cuando ya lleva muchos meses nuevo suscriptor alerta de prueba ¡Aaah! ¡Aaah! y me encanta eso me encanta y me encanta eso nuevo suscriptor hay que darle todo el cariño como la alerta va a salir aquí encima mío no hay ningún tipo de problema enviar alerta de prueba y aquí la veis ahora veis el tren del hip metas de creador por lo mismo marco enviar alerta de prueba ¿cómo? ¿eh? ¿cómo? se ha quedado lavado perfectamente y venga vamos por la última la ponemos de nuevo veis como quedan espectacularmente bien y si cambio por ejemplo voy a poner otra escena aquí cuando estoy en el juego la pongo ahí ¿vale? la pongo ahí ahí me veis bueno pues si pongo esa escena pues cuando le doy vamos a enviar la alerta de prueba simplemente he copiado la dirección esa url del navegador abajo y he creado una escena de navegador ¿vale? vamos de nuevo a la de suscripción y vamos por ejemplo a la de cheering que no la hemos probado nuevo cheering de un bit le damos ahí está de 10 bits mínimo ojo me está pasando ahora lo mismo me está pasando ahora lo mismo con la de me está pasando exactamente lo mismo voy a desactivar la de un bit envío alerta de 10 bits ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí vale mínimo alerta 10 bits he desactivado la de un bit os lo voy a enseñar para que lo veáis os lo voy a enseñar para que lo veáis espera que quito esto de aquí vale os lo voy a enseñar para que lo veáis he desactivado la alerta de un bit esta que tenéis aquí la que hemos creado antes solo para un bit la he desactivado ¿vale? ¿que queréis eliminar una alerta de esas? la he desactivado porque se ve que hay conflicto bueno pues queréis eliminar esa alerta os recuerdo que en el cheat en el feed de actividades saldrá igual ¿vale? pues para eliminar simplemente aquí en atención creo que es aquí borrar variante ¿vale? le vamos a borrar variante y eliminamos la variante ¿vale? y ya no saldría y vamos a probar ya que estamos aquí en los cheat esto en los cheat en los en los de Amazon Prime ¿vale? esta sería la suscripción a Prime ¿vale? esta sería nuevo suscriptor y esta ya de resub ¿vale? o meto la misma alerta o meto la misma alerta o la elimino ¿qué hago? la voy a eliminar la voy a eliminar borrar variante ya os digo que esa alerta a mí tampoco me interesa mucho ¿vale? ¿por qué? porque tengo otra alerta que me cubre esa de nuevos suscriptores mucho más espectacular que esto de Twitch esa aplicación sí que la uso me consume bastante recursos pero bueno me gusta mucho si queréis saber qué aplicación es y cómo se utiliza y todo el rollo me lo avisáis que hacemos otro vídeo ¿vale? vamos a probar ahora si funciona o no funciona enviar alerta de prueba esa funciona perfectamente enviar alerta de prueba espectacular espectacular vamos a poner ahí de nuevo la pantalla para que veáis el fondo le voy a dar para que veáis qué bien funciona simplemente le doy ¿dónde está? nueva enviar alerta de prueba enviar alerta de prueba y ahí sale y el nuevo suscriptor pues me lo respeta ¿vale? y bueno pues esto es todo por hoy espero que sepáis sacarle más partido a las alertas de Twitch ya veis que tenemos aquí la pestaña de alertas donde simplemente voy a guardar todos los cambios que he hecho simplemente me gustaría cambiar el sonido ¿vale? a esta de aquí a esta alerta de aquí de suscripción le voy a cambiar el sonido aquí y voy a subir un archivo donde quiero poner el sonido este este que ya pegue ahí un poco ¿vale? con la imagen con la imagen y vais a ver qué guapo ¿eh? guardamos los cambios como siempre y ahora sí que va a quedar va a pegar con la imagen un meneíto un meneíto dos meneítos vamos vamos hay que ser hay que pegar con la imagen hay que pegar con la imagen vale tiene que ser la imagen que más o menos pegue con pegue con lo que tú o sea la música pegue con la imagen y bueno pues ya lo tenemos guardado nos vamos hacia atrás y bueno aquí volvemos a alertas y estas son las alertas que tenemos activadas tenéis que recordar que este botoncito de aquí tiene que estar activado ¿vale? este botoncito de aquí vamos a hacer zoom que ya sabéis que me mola mucho el zoom ese botoncito la tenéis que tener activado ¿vale? y bueno aquí en los tres puntitos no lo he mirado que pone pues bueno copiar los urls del origen del navegador eso sería lo que tenéis que copiar para crear la alerta en vuestro OBS o vuestro programa de retransmisión y bueno aquí podéis renombrar o duplicar las alertas ¿vale? o eliminarlas y ya está ya está esto sería todo por hoy yo creo que lo he dejado bastante claro he tardado el tiempo justo y necesario para que yo creo que logreis entender todo y cada uno de los conceptos habéis visto que hay algún conflicto ahí en alertas que bueno que eliminando una teniendo una menos pues podéis poner una personalizada vuestra para que sepáis el tipo de alerta que es y bueno pues siempre está bien tener tus alertas personalizadas pero bueno si no quieres liarte mucho y tener el trabajo de tener que crear el gif ese que he creado yo con mi careto en una en una cheerleader por ejemplo pues lo que podéis hacer es utilizar las predefinidas que ya trae Twitch dejarlas como están y cambiar los sonidos por ejemplo que es más fácil o simplemente dejar todo lo predefinido o simplemente pues ir a la biblioteca de Twitch y elegir lo que tiene Twitch ¿vale? este sonido para esto este para otro como he hecho al principio ¿vale? y bueno pues nada pues hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado espero que te haya servido de ayuda sobre todo que es lo que siempre queremos aquí en Android 6 si es así recuerda dejar un buen like recuerda dejar tu comentario y recuerda compartir este video con todos tus amigos sobre todo si sabes que son streamers simplemente queremos ayudar aquí en Android 6 el canal de ayuda tanto para Windows como para Android como para cualquier sistema operativo lógicamente nos basamos en Android pero esto por ejemplo es un off topic en toda la regla en el que intentamos echarte una mano con esta nueva opción te explicamos todo acerca de las nuevas alertas de Twitch integradas en el panel de creador ¿vale? recuerda por último si no eres seguidor del canal clica por aquí le das a la bolita ¡pum! suscribís al canal y clicas a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y bueno que nos vemos en un siguiente video ¡hasta luego amigo!